El Espíritu Santo se está derramando como una unción fresca Estamos viviendo la era del Espíritu Levanta tus manos y siente como la unción del Santo Te cambia en otro hombre y en otra mujer Hay una unción aquí Trayendo sobre mí Sanándome Cambiando mi ser Hay una unción aquí Trayendo sobre mí Sanándome Cambiando mi ser Hay una unción aquí Trayendo sobre mí Sanándome Cambiando mi ser Hay una unción aquí Hay una unción aquí Hay una unción aquí Mi Espíritu Mi Espíritu y mi alma Se están llenando Por el poder del Espíritu Santo Mi vida Mi vida nunca más Mi vida nunca más Será igual Por el poder del Espíritu Santo Hay una unción aquí Hay una unción aquí Hay una unción aquí Cayendo sobre mí Cayendo sobre mí Si Señor Si Señor Mi Espíritu y mi alma Se están llenando Mi vida Mi vida Mi vida nunca más Será igual Mi vida Mi vida nunca más Será igual Si Señor Si Señor Cuantos creen esa gran verdad Nuestras vidas van a ser diferentes De ahora en adelante Porque el Espíritu Santo Está haciendo la obra Suena El Espíritu El Espíritu Santo Uyquil